¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Estamos aquí en un video más. Les cuento que el día de hoy ando con mi niña Cristelita en confecciones Clorimar. Así es que aquí le venimos a hacer su vestido a Misha, a Glendi. Bueno, aquí hemos comprado muchos, muchos vestidos. Y aquí hoy pues Cristel. Hola, Cristel. Hola. Les cuento que Cristel va a estar participando en la escuelita. Me dice, mamá, yo quiero participar. Y Cristel hoy pues le están tomando medidas para uso su vestidito, ¿verdad, Cristel? Aquí tenemos a Señor Gloria. Hola. Miren, ella es una muchacha muy trabajadora que se dedica a hacer vestidos muy hermosos. Gracias. Y... Por la preferencia. Ahí el que está es de boda, ¿verdad? Sí. El que está ahí es de boda. Vamos a mirar un poquito. Miren, qué hermoso vestido. Hola, qué hermoso vestido. Hola, qué precioso. Qué trabajos tan lindos que hace doña Gloria. Es un trabajo muy bonito y muy creativo, ¿verdad? Elaborado solo a pura mano. Sí. A pura mano. Ajá. Ahí toda la aplicación está trabajada a pura mano. Qué trabajo ese, ¿verdad? Una semana de trabajo. Una semana. Sí, una semana de trabajo. Pero quedó muy hermoso. Quedó muy lindo. Y pues aquí está todavía... ¿Todavía le faltan algunos acabados? Todavía. Todavía le faltan. Llevan sus dedos porque ellos dan sus dedos. Y ya están llevando sus dedos. Si alguien desea casarse, ¿verdad, doña Mari? Ah, sí. Aquí estamos. Miren, qué lindo. Esta novia que se va a casar me imagino que está muy feliz. Y va a lucirla, miren. Está bonita. Para todas las chicas que se quieran casar, ¿verdad? Sí, claro. ¿Usted está casada, doña Gloria? No. ¿No? No. ¿Unida? Sí. Ah, pero ahorita por el momento estoy preparada. ¿Sueltera? Sí. Sí. Miren. Como les digo, doña Gloria es una mujer muy trabajadora. Saca a sus hijos adelante, ¿verdad? Tiene una hermosa nena. Sí. Chiquita, ¿verdad? Sí. Sí. Y miren. Tengo tres hijos. Tres hijos. Uno está graduado ya de mecánico. La otra nena estuviera primero básico. Y la chiquita. Qué bendición. Y han salido adelante gracias a los dos. A puro trabajo su hijo. Miren. Miren qué hermosura. Ay, qué lindo. Y pues hoy ella le va a elaborar un vestido a Cristian. Ah. Un vestido. Todo lo mismo. Ah. Pero el velo sí me encantó, doña Gloria. Está bien hermoso. Cómo le talló al vestido, miren. Sí. No, Cristalita. Echarle ganas hoy. Ah, sí. Ahí. Voy a salir de... De candidata. En la escuelita de Filipinas. Bueno, gracias a Dios ya le tomaron nuevas medidas a mi espelita. A mí era. Se le estaba muy, muy contenta. Así es porque ya ya me tomaron las medidas de mi vestido y lo que me van a hacer no es tan grande, va a ser chiquito, pero bien bonito. Y lo bueno es que va a ser diseñado para ella. No, lo que pasa es que les voy a mostrar. Cuéntales ahí. Es un vestido muy bonito. Y pues está no... Es... Es... Es que me deciden que se va a salir así de candidata. ¿Participato? Ajá. Y mi papá me dio permiso y yo como no salga y le dije ¡Ay, sí, papá! Le dije... Yo le dije ¡Papá, me dejás salir así en... el curso de... de la candidata! Le dije... ¡Sí, miren! ¡Ay, yo! Estaba tan contenta que hasta lloré por así me dejar. Pero no, pero de primero no se animaba a decirnos. Ajá. Eh... Que dice... Dice la maestra... Eh... Doña Mari, disculpe, ya le dijo que dice que... que los niños le hicieron a ella para que participara. No, le dijeron. Eh... ¡Te quemaron! Dijo. Y ese mismo día yo les pensaba decir pero cuando me... llegaron a la casa me dijeron ¡Ay, mi mamá! No, dije que estoy... No sé... Eso les iba a decir Sí, eso les iba a decir y ya está. Te quemaron, sí. Te quemaron. ¿Qué son los maestros? Yo, ahora, eh. No, no. No, no. Lo que pasa es que... como dice que ella en primer día no se animaba... como ya nunca participaba... y no se animaba a decirnos... y... porque dice... ah, entonces ya no mi mamá va a decir que no... o mi papá va a decir que no... o cosas así... y que si... y ese es cuando le dijo... pero lo primero que le pregunto... pero lo primero que le pregunto... si dice que te deseas hacerla... y que dijiste tú... y que dijiste tú... ah, dije que sí... porque... yo quería salir, va... y la cosa es que cuando uno va a empezar a hablar... no hay que... no hay que tener nervios... 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 miren... hay que borrar a las personas... se ve, no? bien se ve... bien se ve... miren... es un vestido muy sencillito... pero con un diseño... muy bonito... bueno, al menos... a Chris se le encantó... eso es para... qué clase... este es para confortar... es para casual... para casual... es como un vestido casual... no es así... de gala... cuántos son... porque creo que son dos o tres vestidos que usan... son cuatro... cuatro vestidos... el típico... deportivo... el casual... y fantasía... fantasía tiene que ser como... reciclable... reciclable... eso... reciclable... y... pues... hoy Chris va a participar... un vestido... dice la maestra... dice la maestra que... es muy bueno... que los dos... para vivir... porque... ellos se van desinverdiendo más... se les quitan la vergüenza... y ganan puntos... ¿qué es el truco de sinvergüenza? jajaja... ¿no tiene vergüenza? un poquito... un poquito... pero me da... como... no tengo vergüenza... lo que me da... como... me da... ya... 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 y son varios discursos... que tiene que dar... no... solo uno... el último... el último... con... rapacazón... está bien... entonces... e... echarle muchas ganas... y hoy pues... te dices... que te matéate... ajá... y... pues... por eso anda conmigo... dice... mamá... eh... miren... nosotros vamos... ni ocupados... les vamos a mostrar... por favor... miren... que... llevamos cajas... llevamos cajas... llevamos... eh... dale... te recuerdan... que teníamos que pasar por un... por uno nuevo... si... es cierto... este está nuevo... pero no tiene gas... pero le da... lo malo que le da uno viejito a uno... si... llevamos las cajas... así... que... hacemos lo posible... que... las cosas... lleguen luego... a los hogares... y... y... es por eso que nos decidimos... con Pablo... separarnos... verdad... él... en un lado... y en otro lado... con David... o con... 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 y... ¿cuál es el premio... que les dan por ganar? una... una... es como... es como... es como... la regla... es... 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 un reconocimiento... para que... ustedes... vayan a... vayan aprendiendo... un día con... así es... y... bueno... y... hoy... venimos a hacer... esto... con... con... les... con... los... 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 les... los... los... nos vemos en los siguientes videos... que no se pierdan estos videos... acompáñenos hasta... ¿Dónde vamos a llegar a ustedes? Hasta la semana.